La reventa es también un delito, entonces nosotros estaremos checando qué es lo que está sucediendo y pues quien revende, pues está cometiendo un delito y aquí no hay impunidad. Del Palenque estaremos observando que realmente se estén entregando y vendiendo los boletos a la población y a la gente que quiere y se acerca a la taquilla.